Bueno, pues estoy aquí con este perrito que está llorando todo el rato y que tiene bastante miedo aunque ahora llevo un ratito con él y ya se me ha acercado al más mínimo ruido se va corriendo y... el pobrecito está llorando todo el rato aún no lo he visto en la boquita no sé qué edad puede tener pero pobrecito está... tiene bastante miedo no quiere salir del chenil por eso estoy aquí con él no quería acercarse aunque ya sí que se acerca está muy triste sí 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 sí